Bienvenidos a un nuevo video, si vienes ahora viendo el video, estamos aquí en CSGO viendo las mejores jugadas y momentos de una partida competitiva, he vuelto con el modo competitivo, el año pasado jugué, me clasifiqué en Nova 2, en la primera clasificatoria que jugué, bueno, me refiero a la primera clasificatoria, las 10 primeras partidas de ranking que he hecho, ¿no? Y ahora estoy volviendo, la verdad, a terminar el examen y llevo dos temeritas, muy agobiado con el desempeño del examen y me estaba retalando para la prueba de DC1 de inglés, y bueno, que a la S me quedo tranquilo, ahora solo tengo que esperar las notas, y bueno, tampoco he estado muy sentimentalmente, he estado un poco agobiado, ¿no? Y bueno, por eso no habéis tenido ningún video esta semana, y me gustaría que me deais vuestra opinión sobre si os gustaría que, con este video, de los mejores momentos viéndolo, si podéis entero, porque la verdad es que me marco una partidaza, ese es el calentamiento ahora mismo de los antiterroristas Me gustaría que me dijerais si queréis que suba estas partidas en directo, o sea, grabadas en live, cuando estoy jugando ranking, sabéis que las ranking las juego, evidentemente, con Álvaro, siempre que también sube CS, jugar al canal, que estamos empezando y tal Y la verdad es que es un juego que jugué mucho a la 1.6, a la vez a la 1.6 del juego, nunca jugué al Counter Strike, la versión anterior a esta, no recuerdo como se llama, creo que es el Source Nunca jugué, y la verdad es que, bueno, me compré este juego en oferta, me costó creo que fueron 6€, y la verdad es que metía bastante vistiado, y ahora ha vuelto más fuerte que nunca, porque la verdad es que ahora me costaba muchísimo matar Pero ahora estoy, vamos, incluso en la que me hago dobles y triples, la verdad es que es una locura, mi rango, bueno, como os he dicho antes, era en Nova 2, era clasificatoria Y bueno, ahora todavía me siento un poquito más de rango, y bueno, con las clasificatorias de ahora, la verdad es que el nivel es muy bajo comparado con como jugaba yo antes, ¿no? Así que estoy aprovechando, y bueno, esta es una de las partes que grabé, con la que más o menos se puede que arregle, porque después de esta partida aparte, el vídeo alguna vez se verá con tirones Porque creo que hay un mejor momento, más o menos en directo, ¿no? Cuando lo sigo grabando Y bueno, la segunda clasificatoria toma en toda la puta cabeza, resulta que, bueno, se me fueron 3 AFK, e incluso pudimos remontar la partida Pero en general para ello era casi imposible Bueno, la verdad es que estaba específica, un señor ratas de mielo, y lo intento hacer lo mejor que puedo, ¿no? Aquí estoy viendo que mi arma favorita, evidentemente, es la M4A4, ¿qué se llama? Una arma buenísima, sí, silenciador, por cierto Muy precisa, pega una barbaridad, y sobre todo, los mochazos los pega de una manera impresionante, o sea, desde lejos, desde cerca Y siempre llevo de secundaria la WSP La configuración para aterro siempre suelo llevar la K47, nunca utilizo ningún arma fuera de esa Sin embargo, soy muy bueno con los francotiradores, por ejemplo, el SGG creo que se llama Que es el primer francotirador, aparte de la WP A ese tío lo que he escuchado con los cascos Se me da bastante bien también, y bueno, con la WP ya es una bechia, o sea, es una barbaridad Y atención al cholazo que le pego a este hombre aquí Flipante en toda la puta cabeza Y hoy incluso me puedo hacer una doble, si no recuerdo mal Pero bueno, aquí vamos a ver una triple, que es mi jugada favorita Que está, como Dios, que está cambiando armas en la piscina, de fondo, ¿no? Es larga Y bueno, uno por ahí Otro por ahí Y otro por ahí Así que bueno, una pedazo de triple Incluso creo que me hago lace en esta partida, si no es esta, es una jugada anterior que habéis visto Que me hago lace, incluso desactivo la bomba Que no sé si no recuerdo mal, ha sido la parte de B Y la verdad es que, esta es la cuadra ya que me hago aquí Y la verdad es que es flipante, la WP la verdad es que está chulísimo Y a ver, bueno, si me toco un cuchillito a las cargas Desde que no tengo cuchillito a las cargas, para la WP la como tengo Para las pistolitas, para la M4, para la AK-47 tengo muchísimos camuflajes Pero para las armas que me interesan, no Y bueno, estáis viendo, ya hemos hecho un cambio Estamos jugando ahora con los terroristas, con las drogas Y la verdad es que es una arma que me parece que es malísima Pero bueno, esta fue la ronda primera, la de pistola Y ahora siempre me vais a ver con la AK-47 Que es una pedazo de arma en ese juego, muy precisa Siempre intentando dar el primer tiro en la cabeza, como sabéis Y el recoil que tiene, me beneficia más que el de la M4-4 Que no se maneja nada muy bien Pero bueno, la verdad es que es una locura Una locura de juego, donde tienen muchos, sobre todo el competitivo Tienen prácticamente media hora, una hora jugando el competitivo Es una locura Y bueno, aquí tenéis el SSG Que yo lo tengo con Star Trek, con el camuflaje azul Creo que se llama, aún así en plan mareas y eso Está chulísimo, a este hombre le dije yo a estos dos Seguro que el que viene, viene por corta Pum, traqueo en la cabeza Y bueno, la verdad es que no es de miedo Para mí los francotiradores son una locura en este juego Yo siempre he acostumbrado a jugarlo, en el Call of Duty, en el Battlefield 3, otro del mismo juego Pero siempre los shooters solo juegan francotiradores Una locura Este hombre manqueo un tonazo con la pistola Que me la aprecio Marcos para que la vea el camuflaje Y la verdad es que está bastante molón Y bueno, manqueo muchísimo Pero bueno No se puede Yo demasiado Ayer estaba sorprendido Porque ayer jugando a esto Y yo hostia puta Me paso O sea, yo nunca he jugado también al Counter Como cualquiera que sea Global Elite que esté viendo el video Incluso ya no Global Elite Sino que sea O Nova Dirá O este tío es un manco No sé qué Pero bueno, os lo dejo aquí La verdad es que me sorprendí bastante Y tiene muchas ganas de traeros este video Así que bueno, estáis viendo el palizo en que nos estamos metiendo 14 a 7 La verdad es que ve Cholazo a través del humo y a través de la puerta O sea, una puta locura Las partidazas que me hice ayer Pero bueno A ver si sigo progresando A ver si logro conseguir otra vez llegar a Nova Y a ver si sigo este veranito y llego Pulo bien a Maca ¿Sabes? Global Elite no creo que soy malísimo Yo los 1 contra 1 los perdo casi todos Pero bueno Son las armas muy buenas Y esta es la pelúltima ronda Si no es la última ya Y bueno, aquí lo tenemos Un par de cajitas repartidas por aquí Que espero abrir unas cuantas cuando pueda Y espero que les haya gustado el video Me gusten favoritos para más Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Adios Adios